Bien, lo que tenemos para hoy En realidad No lo vamos a ver Porque ya tendríamos que estar Más o menos con la parte de Spring Boot Pero por cuestiones de tiempo Por cuestiones de Que es mucho material Para abordar Y ustedes ya tienen que estar entregando el trabajo El mes que viene O sea, tienen ¿Cuánto? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Para entregar el trabajo Así que ya no vamos a ver Spring Boot No vamos a enfocar bien En la parte de lo que es La base de datos Así que vamos a hacer algunas consultas Ahora les explico bien ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya lo habíamos dicho la clase pasada Y hicimos una prueba Pero Hoy voy a explicar más o menos Cómo va a estar distribuida La parte de archivos Sí, vamos a ver Un poquito Vamos a representar Este sería nuestro programa Eclipse Y bueno En Eclipse Que es nuestro editor Nuestro ID Editor de código Entonces aquí vamos a tener código Entonces obviamente vamos a escribir Archivos de Java Y este sería La base de datos En la cual nosotros tenemos Distintas tablas Y cada tabla tiene Sus datos De forma individual Vamos a representar Una tabla Quizás dos Bien Bien Es en la que le he comentado al comienzo Que se pueden formar grupos Hasta el 16 de De julio Perdón, de junio De junio Es para eso Que terminen de armar su grupo Hasta el 16 Está mal redactado Quizás Pero me dijeron que Mandaron otro mail Aclarando un poquito Esa duda Sigamos entonces Esta tendría que ser Una de las tablas Si bien tenemos que hacer Biblioteca o cine Van a cambiar el nombre De las tablas Pero la lógica Es parecida O sea Resolver el problema Va a ser más o menos parecida Y no No es mal que no Esta tabla Nosotros la vamos a llamar Libro Libros Si Porque contiene muchos libros Si Dentro de esta tabla Bueno Vamos a tener distintos datos Como el ID El nombre Autor Páginas El estado del libro Etcétera Si Después vamos a tener Las funciones que tienen Estas tablas Si Ustedes quizás lo van a ver Cuando vean Como que se llama Un diagrama de clases Si Por ejemplo Esto vamos a tener Bueno Esto tendría que ser El ID Nombre Autor Estaba Si Y lo que viene aquí abajo Puede ser Por ejemplo Si Agregar libro Agregar Es una de las funciones Que deberíamos tener En nuestros sistemas Otro Otra función Además de agregar libro ¿Cuál puede ser? Leer libro O sea Queremos leer Todos los datos Que tiene ese libro Para que no sea confuso Podemos hacer otro Modificar Son acciones Que podemos hacer Con Estos datos Lo vamos a interpretar Como si fuese Una planilla De la escuela Bien Buenas Juliana Si Igual no estaba explicando Mucho de código Pero No hay problema Si Por ahí te dejo La clave Escribo de nuevo Bien Buenísima Bien Hagamos de cuenta Que Estamos en la escuela O estamos en un terciario En la universidad Y tenemos nuestras planillas ¿Sí? Son nuestros datos Nosotros quizás Con nuestras notas O con materias Depende del caso ¿Sí? Que es lo que vamos a modificar Queremos borrar Supongamos que queremos Agregar una nueva materia Nosotros nos inscribimos En una nueva materia Entonces Deberíamos llenar Los datos O agregar datos En esa planilla De que estamos haciendo Una materia nueva O supongamos que Sea En la escuela Se suma un nuevo alumno ¿Sí? Que viene de otra escuela Lo tanto no está En nuestra base de datos O en nuestras planillas Y nosotros queremos Agregarlo ¿Sí? A nuestras planillas Por lo tanto Estamos haciendo Una función nosotros Que se hace Bueno En papel Nosotros lo hacemos Por computadora Hacemos todo un sistema Para poder agregar Un alumno nuevo Al sistema Por lo tanto Debería tener Una función Para poder agregarlo A la base de datos ¿Sí? Entonces Esas funciones Que acabamos de mencionar Son las que estamos Haciendo aquí abajo ¿Sí? Pero está separada Y está con un signo Más Así quizás Los encuentren Si que lo buscan Buscan ejemplos Por Google Y bueno Estos serían Los datos Que Que hay que tener En cuenta Si estamos modificando Vamos a modificar Uno, dos, tres datos Todos los datos Supongamos que lo hallamos Escrito mal No sé si Algunos de ustedes Habrán tenido problemas De Por ejemplo Que le pusieron mal El DNI ¿Sí? Ustedes Algunos de ustedes Me habrán pedido Que cambie su DNI En el sistema Que estaba mal Por lo tanto Debería yo Tener una función En mi sistema Para poder Hacer Borrador y lápiz Nada más que Por computadora ¿No? Entonces debería poder Modificar O Eliminar datos Si es que yo quiero Entonces Esas son las funciones Que debería tener aquí Vamos a agregar uno más Eliminar Esa base de datos O esa planilla Viene a ser Esta tabla ¿No? Esta tabla Se centra En lo que es Libros En especial Si ustedes No quieren comenzar Por libros Podemos comenzar Por usuarios Entonces Hacemos otra tabla Que se llame No sé Usuarios Si es que quieren O pueden llamarle No sé Personas O miembros Etcétera ¿Sí? Yo le pongo Usuarios Simplemente se pone Usuarios ¿Sí? Y este también Tiene Muchos datos Y También tiene Funciones ¿Sí? En este caso No lo vamos a hacer De usuarios Quizás la próxima Pero bueno Así está representada Lo que sería La tabla Usuarios Entonces Cada uno Tiene sus datos Vamos a poner ID Usuario Nombre Usuario ¿Sí? Para que sea Que se distinga De la tabla de al lado User Así Date O Build Date Así se cree Build Date User Quien sabe English El cumpleaños El cumpleaños Del usuario O El Dni User ¿Sí? Estamos escribiendo Todo en inglés Y acá sería Lo mismo Que tiene Libros ¿Sí? Tiene Ciertas funciones Y podemos Podemos decirle Cambiar el nombre Cambiar el DNI Cumpleaños ¿Sí? Datos que se hayan Que se hayan puesto mal Debemos modificarlos Y arreglarlos Eso sería Lo que es Las tablas De las bases Son planillas Que nosotros Tenemos que hacer El borrador Y el lápiz Digital Por así decirlo ¿No? Para que lo vayamos Entendiendo de una forma Más sencilla Bien En Eclipse Nosotros la vez pasada Hicimos Un archivo Que se llama Conexión Vamos a nombrar Este archivo Conexión En su interior Que es lo que tenía Tenía unos datos Vamos a ver Datos de Conexión ¿Sí? ¿Cuáles eran esos datos? Por ejemplo El host ¿Sí? Que Ya lo habíamos explicado Lo que era el host O el local host ¿Sí? Local Host Es donde está Nuestro servidor local O sea Nuestro servidor En este caso Es local Porque el servidor Lo levantamos nosotros En nuestra máquina ¿Sí? Si estamos usando Un host O un Este Un servidor De otro lado Este va a llevar Otro nombre O mejor dicho Otro numerito ¿Sí? Acá en realidad El 127.0.1 Etcétera Es la dirección De Ese servidor ¿Sí? Estamos diciendo Que se conecte A ese servidor En este caso Podemos poner Nuestro IP O poner local Home También teníamos Nuestro puerto Vamos a poner port Que generalmente Se utiliza El 3306 También Otros datos De conexión Por ejemplo ¿Qué tipo De base De datos Estamos usando? ¿Sí? Vamos a poner Base de datos ¿Sí? My SQL ¿Sí? Que es lo que tenemos Aquí Que es una base De datos Del tipo Relacional Ya habíamos hablado De lo que era Relacional Relacional Es relacionar Una tabla Con la otra Ya les voy a mostrar Un ejemplo En internet De cómo se relaciona Si hay un dato Para muchos Muchos para muchos Ya lo habíamos visto Uno a uno Eso es MySQL También Teníamos otro Dato de conexión Por ejemplo El usuario Son nuestras Credenciales Este es Root Y nuestro Password En el caso De ser Sam Esto no Llevaba contraseña En el caso De Workbench Nos pedía Una contraseña Cuando instalábamos El programa ¿Sí? Entonces aquí Lleva Tu Pass ¿Sí? Eso tienen que cambiar Ustedes en el archivo De conexión ¿Sí? Debe estar De esta manera ¿Sí? Deberían cambiar Aquí Dependiendo De lo que tengan Ustedes Si es que tienen O no tienen El password También En la parte De BD Además De indicarle Que es Una base De datos Tipo MySQL También le está Pidiendo El nombre De la base De datos En mi caso Creo que es Biblioteca Ahora vamos a ver ¿Quién más me pedía La base de datos? Creo que no más nada Bueno Todos estos datos Nosotros deberíamos Cambiarlos No hace falta Entender mucho El código Sino saber Qué datos cambiar Para poder hacer La conexión Desde código Java A la base De datos ¿Sí? Entonces usábamos Este archivo Que es la conexión Hacer el nexo De Java Con la base De datos Por lo tanto Nosotros usábamos Lo que decíamos Que era un driver O también Podríamos decirle Una API O una librería ¿Sí? ¿Cómo se llamaba Esa librería? Esa API O ese driver ¿Quién se acuerda? Que ayudaba A hacer el nexo Entre Java Y la base de datos Bien Les dejo acá Si avanzamos rápido Jdbc Bien Perfecto Bien 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 Están atentos Jdbc ¿Sí? Esa Disculpe Le hago una pregunta Todo eso Ah Ahí está No había leído De MSQL Todos los libros Las tablas Van ahí en MSQL Digamos que no Exactamente Perfecto Bien Entonces Lo vamos a atender A este Que no se ve Este driver ¿Sí? Nos ayuda A hacer El vínculo Entre código Java Lo vamos a hacer De esta manera Vincula Con La base de datos Es el Byven ¿No? O sea Hacer una request Hacer una petición ¿Sí? Le pide datos De conexión Primero ¿Sí? Vamos a decirle Podemos acceder O no podemos acceder Es lo único que hace El archivo ¿Sí? Es para acceder O no acceder A la base de datos Todavía no le estamos Pidiendo nada Solamente estamos Diciéndole Si me dejas pasar O no me dejas pasar ¿Sí? A ver la información A ver Todas las planillas Que tienen Guardadas Esas bases de datos ¿Sí? Es solamente Para eso El archivo De conexión ¿Qué más? Vamos a hacer otro Otro archivo Que va a ser El de hoy Debería De llamarse En realidad Consultas Libros En este caso Un archivo Que va a ser Todas las consultas A la tabla Libros ¿Por qué La vamos a llamar Consultas libros? Porque este archivo Va a contener En su interior Vamos a hacer Una flechita Va a contener En su interior Lo que serían Código Sql Entonces vamos a poner Vamos a trabajar Con O lenguaje Sql ¿Sí? Por lo tanto Si se llama Sql ¿De qué estamos hablando? Yo cuando diga Sql Vamos a hablar De la base De datos ¿Sí? Aquí van a ir Todas las consultas Ya vamos a ver Que son las consultas Mejor lo pongo así Vamos a escribir Código En lenguaje Sql Vamos a escribir Queries ¿Sí? Se llama Queries Ya lo vamos a ver Ya lo vamos a ver Que es lo que son Bien Ahí está La definición De SQL Gracias Víctor Bien Entonces vamos a Hablar En este lenguaje ¿Por qué tenemos que hablar En ese lenguaje? Porque nosotros Tenemos que hacer Las funciones Fíjense aquí En libros Tenemos que hacer Las funciones O las consultas De la base del libro Para poder Modificar esas planillas O sea Vamos a hacer La lapicera Y vamos a hacer El borrador En este archivo Por ejemplo Si yo quiero Agregar O quiero leer Un libro Si vamos por lo básico Quiero leer datos De la tabla libros Solamente leerlos Entonces El lenguaje O el query Para eso Sería Bien Si Es buenísimo Y hay cosas Que directamente Se hacen en la base De datos Con este código Y hay cosas Que se pueden hacer En Java Ahora la vamos a ver Hablo de la parte De cálculos Bien Vamos a ver Uno más sencillo Que ya lo habíamos visto En la clase pasada Que es Ver O leer Datos De las planillas ¿Cuáles son las planillas? Son las tablas Que están Para que entiendan Más o menos El contexto Vamos a leer Datos de las planillas O ver Datos de las planillas Y las planillas Cuáles son Las tablas Que están en la base De datos Si Si este archivo Se llama Consulta de libro Obviamente Vamos a consultar La tabla Libros Si Entonces Está como que De más que yo Lo pongo aquí Pero vamos a ver Ahora la tabla Libros Si Vamos a leer Esas planillas ¿Cómo podemos Leer Los datos Que tiene la tabla Libros? Hay un query Si Lo habíamos visto En la clase pasada Pero ustedes ya se van a parar Cuando lo vaya escribiendo Que se llama Select El Select Me permite leer Datos De la base De datos Yo le pongo Select Y le pongo un asterisco Y ese asterisco Me está diciendo Que vamos a ver Todos los datos Por ejemplo No quiero leer Solamente el nombre De un libro Sino que también Quiero leer el ID El autor Y el estado De ese libro Si Entonces directamente Para no poner Uno por uno Con este asterisco Puedo llamar A todos los datos De todas las columnas Que tiene esa tabla ¿Alguien va perdido Hasta aquí? ¿O está siendo claro? ¿O todavía está medio confuso? ¿Sigo? Bueno Siga No me responde Tengo miedo Bien Vamos a leer Entonces Todos los datos De momento Estamos diciendo Vamos a leer Todos los datos Hay que decirle De dónde ¿Sí? From Y De dónde De qué tabla De la tabla En este caso Libros ¿Sí? Entonces va a ser Mi consulta ¿Y qué me va a devolver esto? Me va a devolver Todos los datos De los libros Obviamente Me va a leer Línea por línea ¿Sí? Hagamos de cuenta Que estamos leyendo La planilla De alumnos Del cuarto De cuarto año ¿Sí? Por así decirlo Entonces En la primera línea Está el primer alumno Que tiene todas sus materias Y tiene Nombre, apellido Su DNI Etcétera En la segunda línea Está el alumno Que sigue Y así Por lo tanto Nosotros debemos leer Línea por línea ¿Cómo hacemos Para leer Línea por línea? Devuelve Registros Línea a línea ¿Cómo leemos Nosotros Con Con java Línea por línea? ¿Qué podríamos hacer Para leer Todos los datos? Línea por línea Bien Un ciclo ¿Sí? Entonces vamos Por aquí Para leer Línea a línea Hay que Hacer Un ciclo ¿Qué ciclo Les conviene A ustedes Hacer? ¿O cuál Vimos La clase pasada? El Y Muy bien ¿Sí? Bien Ahí está El result set Next Quiere decir Mientras exista Un registro Léelo ¿Sí? Y ejecuta Este código Que te voy a dar A continuación ¿Sí? Entonces hay que hacer Un ciclo Que vimos En la clase pasada Sería Un Y Cerramos Paréntesis Las tuplas No No Entendí Bueno Bien Ese es solamente Para poder Leer Un registro O registro A registro De la tabla Libros ¿Sí? Entonces Ese me trae Todos Los datos De la tabla Libros Vamos a hacer Otro Por ejemplo Un insert O un update O un delete ¿Sí? Sí Estamos en sintonía Todavía Ah Bien No la conocía Así Gracias Ahí Tengo una palabrita Vamos a hacer Un insert Into ¿Qué significará Para ustedes? Víctor No sé Si ahí Dejarlos Participar Un poquito ¿Qué significará Insert Into? ¿Qué accionará? Insertar Un valor Muy bien Vamos a insertar Un valor nuevo ¿En dónde? En la tabla Libros En este caso O sea Insert Into Tabla Libros ¿Sí? Y después Creo que Era Set Y poníamos El Id Id Igual El Valor Un valor Coma Por ejemplo Nombre Le agrego Un valor Otro valor Obviamente Y así Se van agregando Nuevos valores Dentro de esa tabla Yo no me sé Todos los datos Las sentencias De memoria Pero yo sé Que tengo que hacer ¿No? Obviamente No tienen que aprender De memoria Si ustedes tienen Muchísima práctica Como hay SQL Esto obviamente Les va a salir Sin mirar Si quieren ¿No? Pero ustedes Lo que tienen Que desarrollar Es la parte Lógica Porque esto De Insertar O hacer un Select Esto ya está Escrito Entonces Solamente Tenemos que Volver a Refrescar Si es que no Ahí está ¿Ven? Algo así Pero básicamente Es eso Vamos a insertar En libros En ciertas Columnas Ciertos valores Entonces Este era Lo tengo Incluso aquí ¿Dónde está? Insertar Bien Ahí está Con paréntesis Fíjense En qué tabla Yo voy a insertar Fíjense Que es un Insert Into libros Y Lleva los nombres De las columnas A las cuales Vamos a Insertar Un valor Obviamente Después vienen Los valores El otro era Para modificar El update Entonces Aquí viene Vamos a poner Columna Columna 1 Columna 2 Columna 3 Después viene Values Y qué valores Vamos a insertar Por ejemplo Valor 1 Valor 2 Valor 3 Obviamente Ustedes tienen que cambiar Columna 1 Con el valor Que ustedes quieran Cambiar Ya la vamos a ver Bien en la parte De tablas Si funcionan O no funcionan El código Que les voy a pasar En realidad Ya les pasé Ya está en el drive Este Ustedes Después lo van a ver Más detenidamente En sus casas Así que Bueno Vamos pasando A otro Si Entonces Fíjense Que nosotros Estamos leyendo Estamos insertando Estamos haciendo El papel de lapicera En El registro libros Si Entonces Todas estas cositas Todas estas funciones Las vamos a hacer acá Si En Consultas libros Lo vamos a dejar hasta ahí Después podemos hacer Un set Un delete Depende de lo que Quieramos hacer Pero Básicamente Vamos a hacer Estas funciones Que Ejecutan algo En la base de datos O en los registros O En las planillas Como ustedes quieran llamarlo ¿No? Vamos un poquito A lo que es El código Java Para yo poder hacer Estas cosas Si No las puedo hacer Al aire Fíjense Que es lo que yo Necesitaré Para poder hacer Estas funciones Aquí en Consultas libros Que necesito Primero Que no sea Víctor Yo puedo Cambiar algo Así En un archivo Aislado Y tocar La base de datos O que necesito Bien Vamos a explicar Entonces Que es lo que necesito Está A su izquierda ¿Sí? Vendría a ser Este archivo De conexión Yo Lo veo utilizar Aquí Lo voy a utilizar Cada vez que yo quiera Hacer Una consulta Quiera hacer Una función Porque esto así De forma aislada Obviamente No está conectado A la base de datos Y esto no me estaría Funcionando ¿Sí? Entonces yo debería usar Una conexión Primero a la base de datos O sea Estaría llamando A este archivo ¿Sí? O a este molde ¿Sí? Lo usamos acá Cada vez que lo usamos Está creando Este nexo Que está Esta flecha Está comunicándose Con la base de datos ¿Sí? Entonces Para poder yo escribir O borrar O ver Una base de datos O sea Son funciones Fíjense que son Acciones Entonces Para Poner O para Funcionar Acciones Necesito La Conexión ¿Qué eran las acciones? Por ejemplo Las que tenemos abajo Si no No voy a aclarar Para cargarle La clase de conexión Al revés Un archivo SQL Bien Si Este archivo Va a tener Todas las consultas Definidas Solamente Para la tabla Libros ¿No? Y La La clase Conexión Ya está hecha ¿Sí? Solamente vamos a utilizar La clase conexión Ahora se las muestro ¿Sí? Ya denme Dos segunditos Ya termino con esto Por lo tanto Necesito En este archivo Necesito Llamar A mi conexión Para poder hacer Estas funcionalidades Que queremos Modificar En las tablas De datos O en las planillas ¿No? Una vez que tengamos Eso Vamos a hacer Otro archivo Más Este archivo Ya lo conocen Desde el comienzo De año Que viene a ser El archivo Principal A ver Después me enseñas Cómo lo haces vos Hay muchas maneras De hacerlo Pero A mi me parece Más cómodo Hacerlo así Hacer un solo Archivo de conexión Y después Reutilizarlo En donde yo Lo necesite ¿Sí? Después lo voy a utilizar En las consultas De usuarios Voy a hacer Otro archivo Que se va a llamar Consultas de usuarios Y como ya tengo La conexión hecha Ya no la tengo Que volver a escribir Solamente la reutilizo ¿Sí? Para eso nos sirve Programación orientada A objetos Para no reescribir Todo el código Una y otra vez ¿Sí? Entonces cuando yo tenga La tabla libro La tabla usuarios La tabla venta La tabla productos En cada una de esas Yo voy a tener Distintas funciones Las voy a separar Para que sea más entendible Porque a la hora De tener un error Chicos Nos sirve tener Las cosas separadas ¿Sí? Supongamos que Estamos en una ventana Y tenemos errores Con alguna venta Entonces Para no tener Todas las consultas En un mismo lugar Nosotros la vamos A categorizar Por libros Usuarios Ventas ¿Sí? Como veníamos hablando Puede ser también Productos La vamos a categorizar Para poder encontrar El error más rápido Por lo tanto Si yo tengo Un error En la parte de ventas No me voy a ir No me voy a ir A la consulta Libros Por ejemplo ¿Sí? Yo directamente Me voy O no tampoco Me voy a ir A la consulta De usuarios Me voy a ir A la consulta De ventas ¿Sí? Entonces es más fácil Identificar un error Si lo tenemos Clasificado Y si tenemos Un problema Con la conexión Lo vamos a tener En un solo lugar ¿Sí? Porque por eso Tenemos el archivo Separado Tenemos un problema De conexión A la base de datos Y no Vamos por el Por el cache Ah Sí Igual Esto lo estamos aprendiendo Así que El tema de seguridad Todavía no lo vamos a ver Es más Esto Esto que ves acá Después se utiliza Otra cosa Para poder esconderlo Poner Que nadie pueda verlo ¿Sí? Cuando vos compartas El código Sí No es sencillo Igual Sencillo No tiene nada Con la seguridad Todavía Sí Está como que Todo pelado Bien Una última cosita Antes de que comencemos Con el código Una vez que nosotros Tenemos nuestro archivo De conexión hecho Y tenemos nuestras consultas Categorizadas ¿Sí? Dependiendo de la tabla A la cual queremos acceder Lo que vamos a hacer Es Utilizar Estas funciones Yo para poder Utilizar estas funciones Debo llamarlas ¿Sí? En este momento Son funciones Al aire Por así decirlo Por lo tanto Ya para poder Utilizar estas funciones Lo vamos a hacer En principal ¿Sí? Es el archivo Que siempre venimos manejando En el cual Nosotros Intenciamos Por ejemplo Un objeto auto Un objeto persona Un objeto Matafuegos ¿Se acuerda Que lo hicimos? Entonces Aquí ¿Qué me conviene hacer? Un objeto ¿De qué tipo? Un objeto Tipo conexión O un objeto Consultas libros ¿Qué más fácil traer? ¿La conexión Porque trae todo? Repetí por favor No sé si ¿La conexión? ¿Conexión Porque trae todo? ¿O consultas libros Trae todo? ¿La conexión Porque en la base Trae toda la base de datos? El archivo Conexión Únicamente Es como el que pide permiso ¿Puedo leer la base de datos? ¿Sí o no? Es el único Que hace la conexión Entonces Sería el otro Ajá Bien Si El archivo Conexión Es lo único Que dice ¿Puedo pasar O no puedo pasar? Y si puedo pasar Reciente Puedo dar la orden ¿Puedo leer esto? ¿Puedo Modificar este dato? ¿Sí? Entonces Bien Perfecto La conexión En el archivo Este es la llave ¿Sí? Es como que Gracias a este archivo Nosotros podemos pasar A leer la base de datos Pero no podemos leerla Si es que no tenemos Una consulta ¿Sí? Estas son consultas Lo que está en morado A la base de datos O sea Son nuestras acciones Son lo que tenemos Aquí abajo En la tabla libros Y esas acciones Debemos llamarlas Aquí ¿Sí? Nosotros hacemos Un objeto De consultas libros Vamos a hacer Cons Libros Así Punto Por ejemplo Agregar Ahí está ¿Sí? Primero creamos ¿Sí? Vamos a crear Crear Objeto Consulta Si no me alcanza Por eso pongo así Abreviado ¿No? ¿Cómo creamos Un objeto De tipo Consulta libro? Ahí pone Consulta libro El nombre Que le vamos a dar Es igual a New consultas libros ¿Sí? Entonces estamos creando Un objeto Que va a tener Todas las funciones Que tiene Este archivo Y dentro de esas Dentro de esas funciones O acciones Va a estar Por ejemplo Agregar Puede estar Cons Lib Punto Eliminar ¿Sí? Y solamente Va a ejecutar Las acciones Que tiene El otro archivo Yo creo Que sí La verdad Que no tengo Mucha idea De qué es Lo que se tiene Planeado hacer Porque Por lo visto Son cursos Así Como que Al tanteo ¿No? Sí como que Enseñaron Python Después enseñaron Java Pero enseñan Enseñan En lenguaje La forma De escribirlo Más que nada JavaScript Me gustaría Que vean Porque Es uno De los Más usados Más fáciles De usar Más pagados ¿Sí? Tiene Muchísimas Ramas JavaScript Es muy potente ¿Sí? Para que Pero Java También ¿No? O sea No es que Java No sea Un lenguaje También es muy potente Java ¿Sí? Nada más Que estamos Comparando Otro contraste ¿Sí? JavaScript En la parte Del front Y Java En la parte Del back ¿Sí? Puede tomar Ambos Ambos Sí Por ejemplo Javascript Se divide En tantas ramas Que incluso Hay una parte Del back Que se escribe En javascript Que es Node Para que Ya sabe Pero si Es bastante Fácil De usar Y Como es tan Cómodo De usarlo Es el más Requerido Porque se Avanza Más rápido Así que Si quieren ver Front Vean La parte De javascript Que es Bastante Interesante ¿Sí? Pero Ya con que Sepan esto Y sepan Javascript Ya saben Más o menos Un contexto Global De cómo va Armándose Una aplicación Y La verdad Eso ya sería Una carrera Porque si Ponerme A explicar Todo online En tan poco Tiempo De todo lo que lleva Detrás de una aplicación No termino Más La verdad Que son Son materias Semestrales Que se ve Claro Hay que verlo Con detenimiento Hay que juntarse A sentarse A hacer Sentarse A investigar Sentarse A ver Si está bien Si está mal Hay que presentar A cada rato El proyecto Y ver si El profesor Sí Hay que Pero bueno Todo ese estudio Que viene detrás Es buenísimo Porque Después cuando Vos estás programando Y hay errores Y vos querés agregar Cositas nuevas Quizás Todo lo que vos hiciste Es muy limitante Entonces está bueno Pensar En grande Tecnicatura En donde Estás En la En Alvarado Ah En la UNSA Sí Programación En donde La UNSA No Víctor Creo que ven Sí Lo que pasa Es que Enseñan Enseñan Lenguaje Es muy viejo Creo en la UNSA Se quedan con Lo que ellos Ya saben Y quizás No actualicen Muchos los programas Pero la parte Lógica Fíjense que Víctor La tiene La tiene Clara Entonces Mudar De Lenguaje A Otro No Es muy Difícil No se Millen Solo Todo se Aprende Con Todavía Solamente Lo vamos A Poner A Prueba Pero Con que Ustedes Sepan Que vamos A usar Este archivo De conexión Que ya Habíamos Dicho De la Llave De la Base De datos Y Las Consultas Que son Las Acciones Que queremos Hacer Con Las Tablas Es Suficiente Si La Lógica Se Desarrolla Mucho Mucho Con La Práctica Al Trello Bien Es lo Que te Falta Víctor Trabajar En Equipo En Caso Real Ahí vas A ver Que se Aprende Muchísimo La Práctica Y Si Pero Prueba Y Error Eso Lleva Bastante Tiempo Si Ya Cuando Tengas Te Meten En Alguna Empresa Una Startup Vas A ver Que se Aprende Muchísimo ¿Cuándo Uno se Siente Digamos Más O Para Decir Bueno Ahí Me Voy a Postular Para Conseguir Trabajo Y Mirá Todos Los Trabajos Son Distintos O sea No es Que todas Las Empresas Trabajan Con 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 Lo Mismo Siempre Hay Tantas Tecnologías Que Cada Empresa Trabaja Con La Herramienta Que Más Le Conviene Dependiendo Si Es Una Empresa Que Es De Transporte Quizás Usa Ciertas Tecnologías Si Es Una Empresa Que Se Dedica A Vender Comidas O Hacer Reservas De Hotel Entonces Trabajan Con Otras Tecnologías Vos Deberías Sentarte A Hacer Un Roadmap Roadmap Vamos a ver Acá Por ejemplo Chicos Si ustedes Hablan De Cuanto Uno Se Siente Seguro De Encontrar Un Trabajo O Sentirse Útil Para Un Trabajo No Termina Más Porque La Verdad Es Que Hay Muchísimo Por Aprender Fíjense Este Es Un Roadmap Es Más o Menos Lo Que Se Debe Aprender Y Esta Es Una Línea De Tiempo Si Primero Debemos Ver Lo Que Es El Internet Hay Distintos Tips Una Que Sepan Eso Este Para La Otra Parte De Nosotros Deben Aprender HTML Que Tienen Cositas Básicas CSS Que Son Hojas De Estilo Y Javascript Que Ya Viene A La Parte De Hacerlo Funcional A La Página O Que Ya El Usuario Pueda Interactuar Con La Página Antes Eso No Existía Solamente HTML Y CSS Que Son Las Páginas Web Estáticas Por Ejemplo Páginas Web Informativas Si El Usuario No Lo Único Que Puede Hacer Es Leer No Puede Hacer Acciones Ya Con Javascript Empezaron A Ver Acciones Que El Usuario Puede Hacer Y Bueno Se Crearon Lo Que Son Las Aplicaciones Web Fue Avanzando El Tiempo Se Inventaron Aplicaciones Móviles Antes No Existía Obviamente Un Celular Táctil Mucho Menos Con Internet Si Entonces Todo Esos Son Cosas Que Se Fueron Agregando A Poquito Para Lo Que Son Frontend Si Antes Decían Que El Que Era Front No Tenía Que Saber Nada De Lógica Y Era Verdad Porque Solamente Hacían Páginas Informativas Pero Ya Con El Implemento De Javascript Si Ya La Lógica También La Maneja Un Frontend Tanto Como El Backend Quizás El Backend Es Fácil El Frontend Es Difícil O Vice Verso Si Entonces No Tengan Miedo De Lo Que Es La Lógica De Uno Del Otro Ambos Utilizan Logica Y Ahí Sale También El Backend A Ver Este Es Todo Front Backend Backend Fijate Que Bustrap Es Bueno Y Malo Si Quizás Para Maquetar Es Bueno Pero Tienen Los Estilos Lo Usan Tantas Personas Que Todos Los Programas Son Igualitos Tienen Los Botones Que Se Yo La Más Letra Entonces Por Ahí Es Bueno Y Es Mal Y Bueno Aquí Hay Un Poquito De Lo Que Es El Backend Dependiendo De Que Lo Que Van A Hacer Ah Mira Si Es Potente Es Muy Bueno Para Ojas De Estilo Deberías Buscar Depende Bueno Ahí está Un Buscar De 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 Y A Ver Si sale Imagina Que Si y te da una guía de cómo tenés que ir aprendiendo las cosas con el tiempo desde lo más básico aprender las cosas básicas hasta lo más difícil y esto incluso no tiene fin una flecha en línea de tiempo abierta porque se siguen agregando cosas se siguen actualizando frameworks y demás cosas librerías yo actualmente sigo estudiando todos los días tengo que estudiar algo nuevo nos quedamos ya con lo que tenemos prácticamente tengo que aprender inglés aquí para ver qué es lo que pide ¿Qué carrera estudió? yo hice una tecnicatura fíjate que con eso me alcanzó por lo menos para diseñar un programa de principio a fin pero diseñaba el programa de principio a fin y yo no hacía código o sea, sabía muy básico después cuando entré a ¿cómo? ¿en la UNSA hizo la tecnicatura? lo iba a hacer en la UNSA pero después cambié acá al terciario Instituto del Milagro porque yo estudiaba y trabajaba chicos así que trabajaba todo el día y a la UNSA iba a estudiar así que ¿cuál es la diferencia profe de la otra tecnicatura? que no sea la UNSA digamos ¿es lo mismo? no, no es lo mismo la UNSA es mil veces mejor o sea son mucho más exigentes te dan lógica o sea te dan con un palo en la UNSA ¿no? o sea te hacen desarrollar mucho la lógica y nosotros hasta de programar no vimos nada todavía estamos mucha matemática estadística matemática ya que el libro ya fue pero el elemento de programación va bien claro o sea te enseña digamos mucha lógica vos cuando aprendes la lógica después vas a programar y vos decís ah lo puedo resolver de muchísimas maneras incluso podés hacerlo de la manera más eficiente después pero con que sepas resolver el problema la UNSA te ayuda muchísimo así que no si pueden si tienen la oportunidad de hacerlo en la UNSA ¿saben lo que tiene la UNSA? que vos tenés que ir a la mañana algunos días a la tarde incluso otros días a la noche y yo como tenía que trabajar no podía obviamente necesitaba un horario fijo entonces por eso yo no pude hacerlo en la UNSA si no lo hubiese hecho ahí claro yo ahora por ejemplo también yo como trabajo y por suerte estoy teniendo todo online digamos tres veces a la semana a la mañana de ocho a diez así que tranquilo nomás ahí está chicos ahí está la respuesta ¿sí? ahí está la respuesta pero eso es porque eso es porque o sea tenía que ir presencial pero eso es porque entrego como un repechaje digamos como me saqué un un cincuenta lo que se sacaba en un cincuenta en un parcial de menos de cincuenta ya fue que vas libre como quedaron cincuenta teníamos esa opción de hacerlo virtual nomás ah mirá está buenísimo yo no tenía que estar presencial pero bueno mejor online mejor sí está bueno si es que tenés un profe piola que te enseñe o sea presencial quizás por ahí te resuelven las dudas un poco más personal ¿no? sí es verdad sí pero es como acá digamos nos explican bien quedan las clases grabadas volvemos a ver preguntamos todo claro sí bueno ahí están chicos fíjense el próximo año se pueden meter a la UNSA es muy buena la UNSA si pueden hacerlo online mejor pero ustedes vieron que lo que es online ahora es muy criticado por ejemplo un arquitecto te hace más o menos una casa y dice ah porque se egresó de forma online así que muy subjetivo subjetivo eso pero al que es bueno le gusta estudiar le gustaría ganar buena plata el día de mañana entonces yo les recomiendo que hagan la carrera y después se larguen a estudiar bootcamps lo que me preguntaba un compañero un alumno si yo le había preguntado por ese soy Henry ese el otro ah vos me preguntabas si soy Henry no esos son los bootcamps que no profan los intensivos exactamente si todo lo que es gratis todo lo que puedan hacerlo gratis hasta un nivel intermedio dicen Udemy hay muchos cursos que son gratis le dan el certificado que no bueno no tiene mucha validez pero bueno es como que ustedes ya cumplieron tuvieron el compromiso de terminar algo pero lo que más le va a marcar a ustedes es hacerse un portafolio que es una página web donde guardan todos sus sus proyectos ustedes pueden decir con qué trabajaron qué herramientas usaron y eso es lo que en realidad ven las ven las empresas ¿no? si Henry es muy bueno yo tengo pendiente me vi reclutadores que criticaban a soy Henry incluso alumnos que criticaban soy Henry porque los mismos alumnos que se egresaban de ahí empezaban a dar clases para la siguiente camada no sé muy bien cómo es eso pero yo les hablo de la perspectiva profesional que buscan en las empresas y por lo general soy Henry no agarra mucho agarra más de Coder House y algunos que sean gratis profe que recomiende lo último de Udemy tengo un montón ahí para pasarles tengo como 80 cursos que no hice ninguno porque me parecieron ya eran muy básicos para mí entonces por eso no los agarré pero ahí tengo mucho incluso ahí salen cupones todos los días de Udemy entren a Facebook entren a Facebook y entren a todos los grupos de programación que puedan ahí tiran muchísima data muy importante muy buena y también es muy tóxico también pero ahí hacen preguntas medio Dolobus y dicen empiezan el bardeo ahí pero bueno sí yo también hice un solo curso en Udemy y ahí ya ya le puse el basta bueno chicos hagamos el cierre entonces cerramos un poquito esto y después si quieren a charla les explico cómo va el contexto de esto fíjense que aquí tenemos el archivo de conexión medio lag ¿por qué me lo pinta así? qué raro es como si no andase bueno fíjense que son el archivo de conexión utiliza todos los datos todas las credenciales es mi llave como habíamos dicho como dijo Víctor el cual me permite a mí conectarme a la base de datos o no si si pasa por aquí estamos conectados fíjense que hay un texto que habíamos puesto que sale por consola de que la conexión fue exitosa quiere decir que tenemos acceso a la base de datos y si no bueno me manda un mensaje que tengo problemas si hay algo que no está andando bien o está mal puesto por lo tanto no puedo acceder a la base de datos este es modelo 4 si no me equivoco bueno es bien es solamente la llave yo le puse controlador está mal debería ser se llame consultas libro tiene una serie de como lo podría decir de instancias si son instancias de la de la librería que instalamos que nos ayuda a hacer consultas si no le den mucha importancia de momento pero quiere decir que vamos a utilizar esa librería para poder hacer consultas cuáles eran las consultas fíjense aquí en el pane las consultas son las que están demoradas si un select un insert entonces con estas instancias de la librería lo podemos hacer pero también necesitamos el archivo de conexión fíjense que está aquí en la línea 8 estamos haciendo un objeto o mejor estamos trayendo la conexión si en estas cuatro letras si entonces estamos usando todo este archivo de aquí en estas cuatro letras para que no sea muy complicado de entender si esa es la conexión a la base de datos quiere decir que esta es mi llave si y con esto podemos hacer la consulta entonces fíjense que aquí hice una función línea 14 hice otra función en la línea 40 otra función en la 54 y todas tienen las funciones que tienen las bases de datos de aquí agregar un libro modificar un libro eliminar un libro para poder yo hacer estas acciones necesito lo que está en morado que son las consultas lo mismo lo podíamos hacer desde la base de datos me olvide de esta Workbench me olvide de mostrarles si es que se agregan se eliminan los datos entonces vamos a abrir la base de datos por aparte no la vamos a usar así solamente vamos a ver vamos a corroborar si es que se insertan nuevos datos si es que se modifican ciertos datos y nada más yo en este caso estoy usando esta de acá 3308 ya les muestro bien bueno acá está fíjense me muestran todas las bases de datos que tengo yo lo que estoy usando ahora es biblioteca y podemos ver las tablas que tiene esa base de datos en este caso tengo una sola libros la que hicimos la vez pasada y con este botón fíjense que me hizo una consulta me hizo un select que quiere decir un select que estamos leyendo los registros que tiene la tabla libros y estas son las columnas entonces cuando nosotros decimos las columnas quizá está representado al inverso aquí en esta tabla pero en realidad son columnas columna ID columna nombre columna autor página y descripción cuando nosotros leemos una tabla en la base de datos lo hacemos línea a línea quiere decir que voy a situarme en la línea 1 primero y tendría toda esta información luego de terminarla salto a la siguiente línea con el ciclo Y lo podemos hacer y leer la línea que sigue y la que sigue y la que sigue hasta que ya no hayan registros en la línea 5 fíjense que no hay registros porque ya está nulo entonces saldría el ciclo y terminaría el programa así que bueno vamos a ver que lo que hace la función mostrar esa conexión toda esa cuando la vemos como es ya la había mostrado claro ahora de momento el mostrar este lo vamos a hacer por consola en realidad este mostrar deberíamos mandar los datos al back al pronem y demás pero bueno de momento vamos a hacer todo por consola nada más porque estamos apretados de tiempo básicamente bien fíjense que es lo que tenemos estas tres líneas quizás se repiten siempre cada vez que hacemos una consulta fíjense acá son dos y acá también son dos se repiten son líneas que nos ayudan a hacer esta función este SQL o esta consulta a la base de datos solamente para eso siempre se utiliza de la misma manera bien fíjense aquí lo que queremos hacer básicamente con esta función mostrar es conectarnos a la base de datos por lo tanto vamos a usar la base de datos que ya la tenemos acá arriba en la línea 8 ya estamos con la llave digamos si usamos la llave y lo único que me queda es dar la orden qué orden voy a dar en este caso línea 19 para qué me sirve esa orden me sirve para insertar datos para modificar datos o para qué o eliminar datos bien básicamente esta consulta es para obtener datos muy bien para poder leerlos o sea me devuelve los datos y nosotros en este caso lo queremos mostrar por consola como mostramos las cosas por consola en la línea 32 fíjense que estamos mostrando cierta información por consola entonces fíjense en la línea 19 lo que nos importa es la acción en la base de datos entonces esta acción es para mostrar y fíjense que cada vez que nosotros hacemos un select me trae el registro línea por línea si por lo tanto debemos ejecutar un ciclo white para poder leerlo en java entonces fíjense línea 20 con un ciclo white este vamos a recorrer línea por línea aquí yo lo hice de dos maneras en la primera fíjense que utilicé un array entonces todos los datos que me da línea por línea yo los guardo en un array si con el método as le estoy metiendo cada dato en un array o si no queremos mostrarlo o guardarlo en un array podemos hacer lo que tenemos de la línea 27 hasta la línea 30 que es guardarlo en una variable en otra variable si solamente estamos guardándolo en variables y por último mostramos las variables si entonces estamos leyendo todo esto de aquí sería la información de una línea de código o sea de un registro si entonces vamos a comentar esto la tupla ahí está esa era la tupla viene esto sería de aquí eh guardar cada información de cada columna fíjense de la columna de la columna 2 de la columna 3 de la columna 4 y de la columna 5 si ese es el get string o get int si de la base de datos se ve mejor acá en la línea 27 fíjense que estamos guardando en una variable si la variable se llama id que estamos guardando dentro de la variable estamos guardando en la columna número 1 si la columna número 1 que es fíjense es un número entero entonces debemos eh usar la función get int si para obtener un número entero y guardarlo en id la columna número 2 es un string entonces ponemos un get string de quien de la columna número 2 y la vamos a guardar en donde en la variable nombre lo mismo con la que sigue son todas string fíjense string y string en la descripción esta no no eran todas fíjense que en la columna número 4 tenemos un dato también de tipo entero si entonces lo vamos a guardar en una variable tipo entero si una vez que ya tenemos guardadas todas las columnas entonces hasta aquí vamos a poner guardamos eh los datos de las columnas de las filas o de una fila si y lo único que hacemos aquí es mostrar los datos que recién guardamos si vamos a ejecutar eso entonces venimos acá a nuestro archivo principal vamos a borrar esto un ratito entonces vamos al paint si tenemos nuestro archivo principal si entonces acuérdense este es mi llave aquí estoy usando mi llave y las acciones y aquí en principal debería llamar eh una acción la acción que yo quiera si eh por ejemplo yo quiero llamar a esta acción un select from libros o un insert cualquiera de esas quiero utilizar las funciones que creamos en en este en este archivo anterior entonces yo quiero utilizar esta función o quiero utilizar esta función de acá o esta de aquí fíjense son funciones que hicimos pero no las estamos utilizando solamente están ahí si están listas para usarse digamos entonces como usamos esas funciones fíjense vamos a hacer vamos a llamar un nuevo molde que molde vamos a llamar el molde controlador libro como lo vamos a guardar o como lo vamos a como que se llamaba esta palabrita que empieza con i el indicador o el nombre que queramos darle eh le vamos a poner libros si ese es el nombre de nuestro objeto si y esto viene a ser un new controlador libro que odio ahí está que hicimos en esta línea eso ya lo saben desde el módulo dos o tres ¿no? crear un objeto ¿qué estamos haciendo ahí? creando un objeto muy bien un objeto de qué clase o de qué molde controlador libro controlador libro si muy bien y controlador libro ¿qué acciones tiene dentro de él? insertar muy bien si tiene muchas funciones que están conectadas bueno vamos a poner este es un objeto que tiene funciones vinculadas a la base de datos ¿sí? ahora que nos queda usar esas funciones entonces vamos a usar la primer función vamos a poner libros punto mostrar ahí está por lo tanto me va a ejecutar esa función ¿qué es lo que tiene esta función? es un fíjense mostrar tiene un select ¿sí? entonces lo que me va a mostrar va a ser la línea 32 ¿sí? la línea 32 tiene toda la información de todos los datos de las columnas de una fila o de fila por fila ¿no? porque como está en un ciclo va a mostrar todas las filas que contengan información ejecutamos ahí fíjense que me está mostrando el ID primero me muestra después el nombre me muestra el autor la cantidad de páginas y la descripción se podría hacer más bonito obviamente se puede hacer más bonito se puede mostrar de una forma más bonita nada más yo lo puse así con estos guiones improvisados pero pueden darle un formato más bonito si ustedes quieren ¿sí? este de aquí debería hacerlo de otra manera ya le voy a mostrar que lo que hace muestra los datos de una forma ordenada pero como está en el mismo array este array crece exponencialmente por así decir este informat para no poner tanto ah, bien ya me voy a fijar cómo hacerlo para es una función que vos englobás en todo esto ah, bien ahora lo pongo bueno antes de que haga lo del format vamos a dejar 1.2 la prehistoria digamos no sé la verdad no manejo mucho mucho java ahí me ganas en ese cambio si yo aprendí chicos con php imagínense php recontra recriticado pero sirve para muchas cosas por ejemplo wordpress no sé si escucharon hablar de wordpress pero utiliza php así que piden mucho wordpress en campo laboral bien si se quieren hacer páginas rápidas existe lo que es wordpress y utilice php amo php algunos le dicen código espagueti pero es es poderoso bien entonces fíjense que me está trayendo toda la información de la base de datos vamos a insertar un nuevo valor vamos a utilizar otra función insertar se llama ahí está insertar le pongo un enter fíjense que me trae cuatro campos si el primero me está señalando que es un string y que tiene que lo va a recibir con el nom con el identificador nom que significa nombre no básicamente hay que ponerle un nombre si díganme ustedes un nombre que puede ser algún libro hace mucho que no leo libros pongamos la internet y próximo campo fíjense que también es un string me está pidiendo un autor no sé el autor va a ser triple doble después me está pidiendo un int de páginas va a tener cinco mil páginas y la descripción también es un string que podemos poner aquí no sé descripción de la internet o historia de la internet podemos poner historia de la internet bien qué pasa si yo ejecuto esto me va a mostrar algo o qué va a hacer me va a insertar un nuevo valor en la base de datos verdad es lo que queremos hacer insertar un nuevo valor si en este caso estamos insertando un nuevo libro si por eso también es mejor identificar fíjense aquí controlador libro en redes sería consultas libros está mal puesto el nombre pero bueno básicamente lo que estamos haciendo es utilizando la parte de libros o sea la tabla libros por eso es más fácil identificar un problema si lo tenemos clasificado de esta manera si si tenemos un problema con usuarios obviamente va a estar en consultas usuarios bien ejecutemos esto a ver que no quede hacer bien fíjense consola me aparece conexión exitosa qué sucedió vamos a ver si es que actualizó el dato o no lo actualizó teníamos el último registro que es el perro el dueño del perro bueno mil páginas y descripción los canes voy a seleccionar esto y lo voy a dar que lo ejecute de nuevo y fíjense ya tengo un nuevo registro en la base de datos y no lo hice desde aquí sino que lo hice desde java entonces eso puede simular lo que es un botón de un programa un botón de ya lo habíamos dicho pongamos algo así se va a llamar nombre autor páginas descripción básicamente este programa tiene esta pantalla que se llama agregar nuevo libro se puede llamar así y tiene los campos vacíos para que un usuario lo complete con con más le dé la gana entonces sería algo así tiene muchos campos en cual el usuario debe de llenar si una vez que esto está completo debería de existir un botón si lo vamos a pintar de verde que se llame guardar entonces eso es lo que estamos simulando en la parte del back que vamos a poner punto suspensivo si nos vamos a llenar los datos obviamente nosotros le pusimos datos bajo poncho podría decirse porque lo que estamos haciendo no se ve obviamente no se ve no tenemos una interfaz gráfica pero podríamos hacerla la vamos a hacer quizá la vamos a hacer la parte gráfica vamos a llenar estos datos y cuando pulsemos aquí este botón guardar se tiene que ejecutar esta función si la función insertar si y estos son los datos que vamos a rescatar de este formulario que tenemos aquí son cuatro cuatro datos que debemos de llenar por esta no se llama propiedad como que se llaman por estos parámetros perdón se me van las palabras si son los parámetros que tienen que venir por este lado y obviamente estos son datos fijos obviamente lo estamos inventando pero en realidad eso tiene que ser nombres de variables porque nosotros cada vez que insertemos un libro obviamente no va a ser siempre el mismo libro si tienen que ser tienen que venir por un variable esto de aquí tiene que ser dinámico automático por así decirlo vamos a vamos a borrar esto un ratito y vamos a poner mostrar de nuevo a ver si funciona o no funciona nuestra función de mostrar bueno ahí está si se insertó el nuevo valor si teníamos hasta el cuatro ahora ya nos muestra hasta el cinco esta función mostrar debería ser también un botón si debería ser un botón en la parte de interfaz gráfica debería ser otra pantalla que diga mostrar lista de libros y debería armarse una tabla si que muestre organizadamente todos los registros una tabla como esta por ejemplo si esta es una tabla donde se muestran los registros de una forma ordenada si muy agradable al usuario bueno pero como no tenemos la interfaz gráfica obviamente no tenemos la tabla y por esa razón estamos mostrando los datos por consola porque no tenemos la parte la interfaz gráfica podemos usar otra función creo que era modificar no ¿dónde está? actualizar si ahí está actualizar o puede llamarse modificar como ustedes quieran fíjense que me está pidiendo un campo de un nombre le vamos a poner para que sea más fácil le vamos a poner a b le vamos a poner 10 c y aquí me está pidiendo un quinto valor un id fíjense si nosotros vamos a modificar un libro queremos modificar sus datos ¿sí? y como hacemos para indicar que libro debemos modificar entonces venimos aquí y este me está pidiendo un id ¿sí? ¿a qué libro querés modificarle esos valores? entonces por ejemplo ya no quiero que exista el perro ¿sí? el perro me parece un mal libro entonces lo voy a borrar o lo voy a modificar al que tiene id 4 entonces borramos esto ponemos 4 ¿sí? ejecutamos ahí está salió conexión exitosa quiere decir que ya ya hizo todo su trabajo vamos a volver a ejecutar esto y fíjense que el registro 4 se modificó el nombre el autor todos ¿sí? todos los datos que tiene ¿no? entonces el dato anterior ya no existe ¿sí? o fue modificado mejor dicho y así chicos ¿el Max estaba al fuera? no sé yo ya les dejé los datos en la página ¿no? no sé si a alguien le falta la página de de mi drive ahí están todos los datos subidos ¿sí? son estos datos que están subidos el drive el drive en el cual yo les comparto toda la parte de código ¿sí? van a tener estos queries ¿sí? ya realizados para que ustedes no se rompan tanto la cabeza y puedan avanzar un poco más rápido ¿sí? por empezar hay algunos chicos que ya van adelantados ya tienen la parte de Trello la están armando la parte de diagramas de clases ¿sí? ya están armando incluso les dije que hay sí en esa carpeta ¿sí? incluso si alguno no pudo descargar el archivo .jar que es la librería que hace la conexión de Java con la base de datos también está ahí el archivo .jar y bueno tiene obviamente no le voy a poner esto de principal porque obviamente son dos líneas usted lo tiene que hacer es instanciar el el archivo anterior que hicimos y llamar a sus funciones ¿sí? por eso no le pasé obviamente el archivo principal ¿no puedes ver lo del drive? que raro bueno a ver voy a ponerte por aquí banda mail código el 6 ahí está después te lo mando ah bueno bueno no tengas problema si ahí ahí mando el código bien o incluso lo puedes descargar en la compu ¿no? yo se lo estoy mandando como archivo .txt para que ustedes lo puedan manipular como ustedes quieran pero en realidad tiene que ser un archivo .java ¿no? o sea cuando ustedes copien y peguen el código bueno es lo que les interesa a ustedes para que sea un poco más rápido y bueno chicos hasta aquí llegamos espero que puedan avanzar un poquito con lo que es la base de datos ya saben que tienen que venir al archivo conexión poner sus credenciales ¿sí? poner su nombre de base de datos sus password ¿sí? y demás cositas así que bueno ya pueden ir jugando un poco con la base de datos y ya vemos que hacemos a la próxima clase si seguimos avanzando con esto o hacemos la lógica por ejemplo si queremos agregar un nuevo registro no muy distinto porque son básicamente consultas que se hacen siempre también les el nombre también les el nombre del ¿cómo se llama? del archivo ¿sí? en vez de consulta libro ponerle consulta películas no sé algo así en vez de acceder a la base de datos biblioteca obviamente vas a acceder a la base de datos cine también las tablas claro si las tablas por ahí cambian el nombre de las tablas tienes que adaptar todos los nombres de las variables los nombres de esos datos de la tabla de la base de datos del archivo y nada más porque la la lógica es la misma mira Víctor ahí salieron al frente buenísimo buenísimo sacó el estandarte ahí y no se preocupen chicos bien ahí está hasta el 16 para armar los grupos bien si igual si tienen alguna nueva consulta van y la hacen en ese archivo que es solamente de consultas que está tienen que estar categorizado ¿no? libros usuarios películas butacas etc incluso yo creo que estaba viendo estaba hinchando un poquito con lo que es la parte visual así que llegamos y estaba haciendo aquí unos ejemplos que todavía no les voy a mostrar porque es muy básico pero después vamos a vincular esta parte visual con la parte lógica para que sea más entretenido de ver eso quizá podemos hacer el jueves si es que llego a hacer una interfaz bonita si las puedo compartir y así la copian y pegan y modifican que se yo los colores y demás cosas así no no les lleva mucho tiempo y no sé si vamos a hacer un login tratemos de dejar el login para el final que es solamente una comparación con la base de datos hacer un login sencillo claro una plantilla si podemos hacer no sé si para el jueves no sé si llegué porque tengo que hacerlo incluso para los chicos de mañana y la verdad que estoy apretado con otro trabajo así que si no es para el jueves quizá ya para el martes arrancamos con un poco pues sí sí me dio ya mucho tiempo así que bueno paro la la grabación chicos chicos